Hola a todos, bienvenidos de nuevo con nosotros en otro episodio de Militar Tech Zone. ¿Qué tal si te dijera que un programa de televisión y una película de Hollywood podrían transformar una idea en una máquina de combate revolucionaria? Aunque pueda sonar ridículo, esa es en realidad la historia de origen del Rip Show M5. Primero desarrollado por los hermanos gemelos Michael y Jeffrey Howe alrededor del año 2000, estos dos ingenieros autodidactas querían hacer algo que nunca antes se había hecho. Mientras estaban desarrollando una línea de vehículos autónomos, querían algo con un poco más de potencia que pudiera interesar al ejército. Después de pasar varios años trabajando en un prototipo, lo llevaron a una exposición de vehículos en Dallas a principios de los años 2000, donde llamaron la atención de un oficial del ejército en servicio activo. Después de que este oficial informara sobre sus hallazgos, el ejército contrató a los hermanos para que proporcionaran un prototipo para pruebas de campo en la guerra de Irak. A partir de ahí, el interés por el vehículo se disparó. No pasó mucho tiempo antes de que el liderazgo de más alto nivel del ejército quisiera un tanque completamente remoto. Esta ambición se codificó en ley y el programa se conoció oficialmente como el programa de vehículos de combate robóticos o RCV por sus siglas en inglés. Durante las fases iniciales del programa RCV, el ejército quería desarrollar tres tipos de RCV, ligeros, medianos y pesados. Cada uno de estos RCV tendría un rol diferente, con los vehículos ligeros enfocados más en el reconocimiento, los vehículos medianos en eliminar objetivos blandos y otros vehículos ligeros blindados, y el RCV pesado siendo similar a un tanque de batalla principal. Después de años de prueba y error, el ejército finalmente decidió dejar de lado este enfoque de tres niveles, para centrarse en un solo chasis común que pudiera ser equipado con diferentes paquetes de misión en el campo. Así nació el Ripsau M5. Pero, ¿qué es exactamente? El Ripsau M5 difiere enormemente de cualquier vehículo blindado que el ejército de los Estados Unidos haya desplegado antes. Sus dimensiones básicas son de poco menos de 6 metros de largo, 2,6 metros de ancho y 1,5 metros de alto, con un enfoque en ser un vehículo de combate ligero. El peso del Ripsau M5 es de 10,5 toneladas, lo que permite que sea transportado al combate por un helicóptero de carga pesada o un avión de transporte C-130. Pero hay algo más que hace que el Ripsau sea realmente asombroso. Debajo del capó, esta bestia está impulsada por un motor Duramax Meto 8 con 750 caballos de fuerza. Gracias a esta increíble relación peso-potencia, el Ripsau puede viajar a velocidades de alrededor de 100 kilómetros por hora a través de todo tipo de terrenos. La maniobrabilidad del Ripsau ya ha sido probada para que todo el mundo la vea durante la filmación de Rápidos y Furiosos 8. Los productores encontraron imágenes del Ripsau cuando había sido presentado en el Discovery Channel y supieron que tenían que tenerlo en la película. Después de llegar a un acuerdo con el ejército para usar dos de los prototipos en la filmación, el elenco y el equipo de la película llevaron el vehículo al límite, como se ve a lo largo del filme. El Ripsau puede realizar una amplia gama de maniobras impresionantes, desde pasar de máxima velocidad hacia adelante a frenar por completo, hasta giros de 360 grados e incluso saltar sobre montículos de nieve a 80 kilómetros por hora. No había nada que los cineastas pudieran hacer que el Ripsau no pudiera manejar. La razón por la cual el Ripsau pudo soportar todo este abuso se debe a su sistema de suspensión patentado. Aunque Textron, el actual propietario del Ripsau M5, ha mantenido en secreto lo que hace que el sistema de suspensión sea tan único, está claro que las ruedas, los engranajes y la hidráulica, todo confidencial, permiten que el Ripsau M5 supere obstáculos y se mantenga en pie en todo tipo de terreno, más que cualquier otro vehículo que el ejército haya desplegado. Ya hemos hablado de las suspensiones de tanque en otro vídeo, os dejo el enlace abajo. Pero no se trata solo de fuerza bruta. La amplia gama de sensores y armas del Ripsau M5 lo distingue de cualquier otra cosa jamás desplegada por el ejército de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona esta tecnología avanzada y autonomía en un combate real? Antes de entrar en las armas del Ripsau, es importante entender cómo puede operar de manera autónoma. El núcleo de esta capacidad es el sistema de conciencia situacional de 360 grados Tadine. El hardware de este sistema está compuesto por múltiples tipos de sensores, incluidas cámaras electroópticas que pueden ver en numerosos espectros de luz y cámaras infrarrojas de visión frontal. Estos sensores proporcionan una conciencia de todo su alrededor, que continuamente le da al Ripsau datos sobre lo que está viendo. Pero, ¿cómo procesa el Ripsau estos datos? Aunque el software de inteligencia artificial permanece en secreto, varias empresas han sido contratadas por el ejército para desarrollar aún más la IA que constituye el corazón y el cerebro del Ripsau. Aunque la manera exacta en que estas compañías han desarrollado este software junto con Textron sigue siendo desconocida, está claro que es muy poderoso. Por ejemplo, el Ripsau puede navegar de forma independiente durante cientos de kilómetros y puede diferenciar entre unidades enemigas y amigas. ¿Qué aporta el Ripsau al combate una vez que identifica un objetivo enemigo? Debido a la iniciativa del ejército de estandarizar el chasis en el programa RCB, el Ripsau M5 ha sido diseñado para ser modular. Esto significa que las tropas en el campo pueden instalar diferentes paquetes de armas dependiendo de la amenaza. Por ejemplo, si el Ripsau M5 iba a enfrentarse a tropas al aire libre, los soldados podrían instalar el cañón de cadena Bushmaster de 30 milímetros. Si el Ripsau iba a enfrentarse a blindados enemigos, las tropas podrían quitar la torreta blindada y añadirle misiles Javelin. Pero el ataque directo no es la única misión que el Ripsau puede manejar, ya que, en adición a estas armas, el Ripsau está destinado a asumir uno de los trabajos más peligrosos que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han enfrentado en las últimas décadas. El despeje de rutas. Durante las campañas en Irak y Afganistán, los grupos estadounidenses se encontraron frecuentemente en peligro al exponerse a una amplia gama de dispositivos explosivos, improvisados y minas mientras intentaban mantener las carreteras abiertas. Incontables tropas estadounidenses murieron o resultaron heridas durante estas misiones peligrosas. Pero ahora, el Ripsau M5 puede asumir esa carga. Gracias a accesorios como su arado para minas, rodillo anti-IED y carga de línea de despeje de minas, el Ripsau M5 es una solución moderna que puede despejar carreteras y campos minados para las tropas estadounidenses que avanzan sin temor a lesiones o muerte. Pero el Ripsau aún no ha terminado. Además de las misiones de ataque directo y despeje de rutas, el Ripsau M5 también puede servir como un vehículo de reconocimiento. Gracias a dos robots transportados en este tanque robótico, un operador puede obtener una imagen aún más completa del campo de batalla que antes. ¿Cómo? Para el reconocimiento aéreo, el Ripsau M5 puede lanzar un sistema aéreo no tripulado Tadine. Esencialmente, este es un dron cuadricóptero mucho más avanzado, con un alcance de varios kilómetros. Además de sus sensores y cámaras a bordo, el dron ha demostrado exitosamente la capacidad de transportar una carga útil de varios kilos, lo que es justo lo necesario para una granada o una pequeña carga explosiva. Para el reconocimiento terrestre, el Ripsau M5 puede llevar el vehículo terrestre no tripulado marsupial. Similar al dron, el marsupial tiene un alcance de mil metros y puede detectar tropas enemigas y vehículos dentro de edificios alrededor de esquinas o en áreas inaccesibles para el Ripsau. Pero con todos estos avances, ¿qué impacto tendrá el Ripsau M5 en futuras operaciones militares reales? Las posibilidades de cómo el ejército de Estados Unidos usará el Ripsau son prácticamente infinitas y sólo están limitadas por la imaginación del operador. A partir de las pruebas actuales, está claro que el Ripsau está destinado a complementar casi todo tipo de unidad del ejército. Las unidades blindadas pueden enviar estos tanques automatizados por delante de la fuerza principal para sondear las defensas enemigas y destruir blindados enemigos antes de que llegue el esfuerzo principal. Las unidades de caballería pueden usar estos vehículos para extender enormemente su alcance al realizar misiones de exploración sin poner en peligro a los humanos. Los soldados de operaciones especiales y aerotransportados pueden ahora tener blindados que se desplieguen con ellos durante saltos de combate o despliegues detrás de las líneas enemigas. Las unidades de infantería e ingenieros de combate pueden usar el Ripsau para despejar rutas y como una ayuda valiosa durante convoyes. Las tropas de logística pueden utilizar el Ripsau para transportar suministros a bases operativas aisladas o a través de áreas bajo intenso fuego enemigo. Debido a todas estas opciones y más, está claro que el ejército de Estados Unidos está acelerando el desarrollo del Ripsau M5 para un posible despliegue en 2026. Una vez que llegue al campo de batalla, siempre que las pruebas actuales se mantengan, el Ripsau M5 será un cambio de juego para las generaciones venideras. Bueno, eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima.